Señoras y señores, la vamos a presentar a ella. La presento primero como una amiga, compañera de trabajo. Es la mujer que más sabe de sexo en toda Latinoamérica y me animo a decir, en el mundo. Hoy vamos a hablar de sexo, no lo podemos hacer por el horario, pero vamos a hablar y vamos a hablar de ella, de su vida, cómo es, de chiquita, todo queremos saber. Señoras y señores, con nosotros la presentamos cantando, Silvina. Como corresponde, sí. Of course. ¡Esa! ¡Esa! ¡Oye! ¡Viva! Ella es consultada por chicas y chicos, es nacida en San Juan de Puerto Rico. Con sus enseñanzas siempre deja huella, y la vulva Bamba siempre va con ella. En la Rampola, en la Rampola, se habla de sexo, no tiene libreto. En la Rampola, en la Rampola, quiero que hoy nos cuente su secreto. Y sí, y sí, y sí. Diosa, pero mi amor, ¿cómo te va, negrita? Mi amor, qué lindo, estoy tan contenta de estar acá. De verdad. Y de verte aquí, así, haciendo este programa. Miren lo odiosa que es, ¿no? Que está divina. Vamos a desfilar un poco. ¿Cómo es eso? Desfilamos para adelante y volvemos. Sí. Como cuando desfilás con Estelita, pero conmigo. Ah, bueno, como si tú entonces. No sé qué es peor, va. Bueno. Alessandra Rampola, señores. Vamos. ¡Ey! 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 ¡Qué lindo ver! Hace mil años que no te veo. Hace, yo creo que más de un año, negrito. ¿Negrito? Sí, está bien pendido, está bien ocupado. Yo estoy ocupado. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, tal cual. Lo que pasa es que vos venís como por... ¿Cómo me siento que no sé ver los suspiros? ¿Quién me dice así? ¿Qué son los suspiros? Porque ella habla otro idioma, le está claro. Los suspiros que hay por allá abajo. Está perfecto. No, 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 porque además es todo plano por acá. Está todo bien. Por las dudas. Mirá, acá te van a cuidar como nadie. No queremos defender a nadie. Alessandra Rampola. Es muy difícil entrevistarte porque yo sé todas tus respuestas. Sí. Antes de preguntarte así que no sé. Voy por la primera. Lo loco es que yo no tengo la menor idea de ninguna de tus preguntas. Que me va a decir algo peor, yo tampoco. Ay, me encanta. Es la primera vez que no me preparo mentalmente. Lo digo en serio, tengo acá los papelitos todos, pero quiero que charlemos porque somos amigos, así coloquialmente. La primera es, ¿qué pasa cuando estás con un tipo en la cama? Yo me imagino... ¡Opa! Siempre se lo decías, como que ella debe sacar un mapa, ¿me entendés? Y decir, esto es por acá, tenés que tocar acá, tenés que hacer esto. ¿El GPS? Yo no sé la idea que tiene mucha gente y por eso tal vez un montón de gente se espanta y sale corriendo. Pero no, no. ¿Tú sabes que no? Yo sé que no, pero te voy a preguntar todo como si yo no supiera. ¿Los tipos te tienen miedo? Te tengo que contestar en serio. Hay muchos tipos que me tienen miedo. A mí, viste, de vez en cuando es una desilusión porque uno quisiera que alguien particular que le parece buena onda, pues no te tenga miedo, pero qué bueno poder sacar gente del medio que si te tiene miedo, pues como que no va a dar la pena. ¿Te pasó que se te escape uno que tenías ganas y que de repente se asustó? No, que me asusté yo, sí. ¿Te puede contar o no? Sí, sí, no. Pero me ha pasado, sí, sí, sí. Bueno, voy a las preguntas que siempre te he hecho. ¿Toda la vida quisiste hablar de la chanchada o tuviste otras pretensiones? No, la verdad es que fue muy orgánico lo mío. Yo en etapa universitaria me sentaba con mis amigas, bueno, me sentaba con mis amigas después de que yo iba a comprarme los libritos de sexo porque las cosas que hacía pues las quería hacer bien, quería quedar bien. Claro. Yo soy media nerd, yo quería entender lo que iba a hacer, entonces me compraba todos estos libros de sexo y todo el piso sabía que en el cuarto de Alessandra había los libros subrayados y venían siempre las chicas a ver, tú sabes, chequear el capítulo de sexo oral, de felaciones, de lo que fuera, y yo decía, mira, esta parte que tengo subrayada es bien buena y esa cosa. A mí me encanta porque ella habla de las cosas que uno dice, felación, sexo oral, y parece todo tan lindo, lo digo yo, es una barbaridad total. Igual, sí, igual, es lindo, es lindo. Pero es que es lindo, yo hablo de temas muy bonitos. Sí. Claro, que evocan alegría, conexión. Y viajas con Bamba porque ella tiene una, es como tu mascota, digamos. No, no es mi mascota, Bamba no. Bamba. Bamba, Bamba no, viaja conmigo para viajes particulares, si me hace falta llevar a Bamba, viaja. En este viaje, por ejemplo, no vino. No la trajiste. ¿Pero quién es Bamba? Para los que no saben, a ver, que lo explique Alessandra porque yo lo iba a explicar mal, seguro. Bueno, ustedes conocen Norberto, ¿no? Norberto, sí. Pues Bamba es mi Norberto, de cierta manera. Pero vamos a decir, es una vulva. Es una vulva, así como que de peluche, como así de grande. Le falta hablar. ¿Cómo grande? Es grandota porque, viste, para que la gente que está en el público atrás pueda ver. Ah. Es como que la uso con material didáctico. Las imágenes de Bamba, porque tiene Bamba y Bambita, tiene una más chiquitita también. Bueno, lo que pasa es que hay una colección de Bambas ahora, esa es la Bamba original. Y cuesta, mira todas las cosas que hay ahí, ¿me entendés? Después ya empieza, acá tienes el clitorio, acá tienes esto. Hay un montón de cuestiones ahí. Bueno, sí, obvio, igual. El ojo no es solo ojo, tiene pestañas, tiene párpados, tiene cosas. La bamba tiene párpados. Qué cierto. Pero cuando vas a ponerle de viajar, porque ella viaja mucho, entonces tiene que pasar las valijas. Yo me imagino eso, viste, que se ve y se ven todas las porquerías que tiene, entonces se pasa las valijas y se sorroja. Se supiera que ahorita estaba con Cristian Rey, que siempre me hace las gracias. Un beso. Y a Ana Gans que me hizo el styling Así que aprovecho que ahora me acabo de acordar Pero estaba ahorita con Cris que me estaba arreglando Y estaba contándole a una de las Clientas de su salón Justamente que en una ocasión Como nosotros nos vemos mucho en viajes también Pues él me traía unas cosas de Miami Porque yo estaba acá, viajaba y me traía Y me traía una bolsa con un montón De juguetes, entonces él no sabía lo que era Se los mandamos por correo Todas las cosas al hotel, él recibió todo Y le hacía el cuento de cuando pasaba Por aduanas aquí en Argentina Con toda esa cantidad de consoladores Hermoso Cuando uno va a comprar, digamos, no es como cuando vas a comprar ropa Que si me lo llevo puesto, no No, 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 y menos si te lo traiga otra persona Olvídate de eso Escuchame, es verdad este dato, porque nunca lo hablamos Esto, de verdad, tu mamá Prima de la mamá de Boneta ¿Sos prima segunda de Boneta? Sí ¿Lo viste alguna vez? Sí, 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 en casa de mis padres lo conocí hace un año Decide que lo desbloqueé ayer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es Boneta? ¿A qué huele Boneta? Sí, 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 perdón Es un potro ¿Cómo es de cerca? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Qué olor a qué tiene? No, no me acuerdo ¿Qué sé yo? ¿A playa? Bueno, pues son primos Fue a playa, fue a playa Tienes que bancar porque son primos Y sí Aguantar ahí No, no, no Son todos muy divinos Es una linda parte de la familia Escuchame, ¿y lo viste más de una vez o no? Te pregunto porque me genera curiosidad No, no Nosotros nos saludamos a veces por redes Una cuestión así como muy casual Pero no tenemos una No somos primos así que no Contamos lo que nos está pasando Sí Está bien Pero todo es buena onda Buena onda con Boneta Saludo a Boneta que nos mira todas las noches Escuchame, bueno, vos sos obviamente de Puerto Rico Tiene un montón de palabras distintas Ya van a ver que van a decir qué dijo Pero igual ella sabe cómo expresarse obviamente